La enseña de la República Argentina, país que nos albergó como colonizadores y que me concedió recientemente la ciudadanía argentina y la enseña de la provincia invencible de Santa Fe, donde resido desde siempre. Mi séptima bandera, que será de ahora en más el estandarte representativo de todos los moisevillenses, refleja no sólo mi afecto al lugar, con elementos sencillos y perceptibles, expresa el presente y el futuro de la localidad, sin olvidar su pasado histórico. Al crearla, imaginé un sitio en el mundo, delimitado por un ceñido cerco rojo, donde ya se incautiva las hordas zaristas que originaron el éxodo de los primeros inmigrantes judíos a esta tierra a fines del siglo XIX. Imaginé también el tono rojo, que no escapa del lenguaje cromático de los emblemas, aunque con el significado positivo de desafío y de vida. Imaginé el continente de inmigrantes representado por una paloma blanca, con sus alas prestas para atravesar el mar en busca de sosiego en Argentina, país que habría de resguardarla bajo su extendido manto celeste y blanco. Imaginé a esa misma paloma sosteniendo una ramita de olivo, integrada por siete hojas que remiten a siete figuras intervinientes en el origen de Moisés Ville. El doctor Lueventhal, el barón Mauricio de Irsch, el rabino Aaron Goldman, el señor Pijas Glasberg, la familia Escarafía, la familia Cuniglio y los nativos anónimos. Idéntica unión de procedencias, mixtura e integración de cultura de entonces, de judíos, italianos y gauchos criollos que persistió en el tiempo, es motivo actual de celebración en nuestro pueblo cada mes de octubre. Finalmente, imagina el verde infinito de la esperanza, de los brotes y los retoños, de la renovación hacia el futuro. Es el matiz que ataña a la agricultura, la actividad inicial de los colonios y el sustento permanente de nuestra región. Dicen que el agradecimiento es la memoria del alma. Haber llegado a este momento merece, pues, un agradecimiento a la vida por concederme la bendición del tiempo y el privilegio de este día festivo. En segundo término, mi reconocimiento va dirigido a la comuna local por la iniciativa de llamar a concurso abierto, el cual fue lanzado oportunamente y bajo el lema Moisés Ville, una de la colonización judía argentina, crea su bandera. Tener una bandera propia significa ratificar nuestra identidad y nuestra pertenencia al lugar como moisevillenses. Hago extensiva mi gratitud al señor Jorge Arta, técnico superior en ceremonial y protocolo, autor de las bases del concurso para la gestación de esta bandera que hoy se presenta a la comunidad y que adquiere mayor relevancia por su trascendencia en el tiempo. Por último, agradezco a los miembros del jurado que dispusieron su tiempo libre para interpretar el simbolismo y la pertinencia basilológica en la elección del diseño ganador. Anhelo para quienes no sucedan que logren apropiarse de esta bandera, la cual sintetiza nuestra historia, resignificándola permanentemente bajo el rol simbólico de unión y que consigan a través de ella mantener en alto nuestra particularidad como cuna de la colonización judía argentina, como cuna de la integración cultural y como pueblo auténtico tal como la imaginé al crearla. Para los que se levantan antes que el sol, para los que se acuestan para soñar, para los que crecen contra viento y marea, para los que saben de la lluvia y las cosechas, para los que resisten el barro y la esperanza, para los que crían hijos y trabajan en todos los rincones de nuestro pueblo, para los que creen, crean, esperan, ríen, bailan, para los que defienden nuestra cultura ancestral, los que aman las diferencias tanto como la igualdad, para los que dicen sí y dicen no y dicen todavía, los que dicen nosotros, pueblo, identidad, Moisés Ville, todos bajo una misma bandera. Le invito al señor presidente comunal, acompañado por el señor diputado, a proceder a hacer entrega de una distinción a la señora Lidia, ganadora de este concurso, creadora de la bandera oficial de Moisés Ville. ¡Gracias! 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 Esta comunidad tendrá ahora una distinción propia y natural. Moisés Ville verá por primera vez el nacimiento de su bandera en un momento único en la historia local. Moisés Ville tiene una bandera que la representará eternamente. Moisés Ville nacerá como en todos los lugares, desde un baúl o cofre, recinto donde siempre descansa una bandera, antes de ser presentada o en su guarda definitiva. Su autora, acompañada por el señor Presidente Comunal y el señor Diputado, procederán a este acto. Gracias. 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 A continuación, se procederá a instalar en el asta de ceremonia respectiva. Gracias. 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 Se graba ahora este testimonio histórico. A continuación, la creadora del emblema colocará el símbolo al representante democrático de toda esta población de Moisés Ville, don Gustavo Barcelona, Dúselo para que sea el primero que lleve en el lugar del corazón la flamante bandera. El primer ciudadano de esta localidad elegido democráticamente por su pueblo es quien lleva la bandera del lado de su corazón. A continuación se procede al descubrimiento de una placa que testimonia este hecho histórico. Al mismo tiempo quedará oficialmente inaugurado el flamante plaquetario y complejo de mástiles construido por nuestra comuna con el proyecto y dirección de la arquitecta Lorena Fertonani. A continuación se procede al descubrimiento de una placa que testimonia este hecho histórico. Se procede al alizamiento de la bandera de Moisés Ville que acompañará el pabellón nacional y la bandera de la provincia de Santa Fe. A continuación se procede al descubrimiento de una placa que testimonia este hecho histórico. A continuación, el señor Presidente Comunal entregará el hasta a la creadora de la bandera y tomará ubicación frente a este atril a los efectos de recibir la bendición en la palabra de nuestro cura párroco y la oración de nuestro cantor litúrgico. ¡Gracias! Autoridades provinciales, autoridades locales, docentes, alumnos, público en general presente. En mi carácter de proficiante litúrgico de religión judía y habitante de esta localidad, agradezco la invitación para este dicho evento. La oración es todo cuanto podemos ofrecer del misterio por el cual vivimos. Es la gratitud que engrandece el alma. La oración es nuestro apego a lo supremo. Oh Dios, Tú que eres hálito de vida, que creaste a todos los hombres semejantes en dignidad, Tu poder se manifiesta en el destino de las naciones. Haz que la justicia desborde como las aguas y la rectitud cual corriente poderosa. Te lo pedimos que protejas y bendigas esta bandera, que nos concedes la gracia de recordar nuestro deber de honrar la tierra que nos diste y en ella de servir al bien común de la familia humana que la habita. Hoy nuestro pueblo puede ver flamear nuestra querida bandera y concedes crecer en la solidaridad y el compromiso con nuestros hermanos. Derrama Tu bendición sobre nuestro emblema patrio local y sobre todo lo que ejercen su autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de Tu ley y de Tu justicia para que imperen en nuestro pueblo la paz, la felicidad y la libertad. Barujat Adonai, Eloheinu Melejolam, Shehiyano Bekimano Begiano Lasmanazé. Felicidades para todos nosotros. Shalom. Amén. Uniéndonos a esta súplica a Dios, uniéndonos a ser cada día más un mismo pueblo, le vamos a pedir a Dios la bendición sobre cada uno de nosotros, en especial sobre el emblema de nuestro pueblo. Señor Padre Omnipotente, que eres la fuente de toda verdad y de todo bien, te pedimos que bendigas esta bandera de Moisebice, en la que nos concedas la gracia de recordar nuestro deber de honrar la tierra que nos diste y en ella de servirte aquí como familia y habitar juntos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de paz. Concédenos crecer en la solidaridad y en el compromiso de vivir como hermanos, sobre todo los que están sufriendo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta comunidad verá desfilar su bandera por primera vez en su historia. Primer desfile público de la bandera de Moisés Ville. Su portadora, esta vez, es su creadora, acompañada por el señor presidente comunal y el señor diputado. Universidad de Moisés Ville. Volve. La bandera de Moisés Ville.